Hoy os traigo la segunda parte de la receta de la focaccia, el amasado. Vamos a ello. El primer paso es mezclar 300 gramos de harina de fuerza con 240 ml de agua. Mezclamos bien los ingredientes pero sin amasarlo y lo dejamos reposar tapado durante 30 minutos. En el segundo paso vamos a añadir 1 gramo de levadura y el prefermento que teníamos preparado ayer llamado pulis. Lo amasaremos con una paleta de madera durante 2 minutos, lo tapamos y lo dejamos reposar durante 30 minutos. Pues bien, el tercer paso es añadir la sal, un poquito de agua que teníamos reservada y lo amasamos bien rompiendo la masa con las manos durante 3 o 4 minutos. Tapamos y dejamos reposar durante 15 minutos. Y ahora vamos a hacerla a los pliegues. Aceptamos bien la encimera y añadimos la masa encima. Cogemos la masa por la parte de abajo, la estiramos y al medio. Por la parte de arriba la estiramos y al medio y por los laterales hacemos lo mismo. Ahora la dejamos reposar durante 20 minutos y volvemos a hacer los pliegues. La dejamos reposar otros 20 minutillos más y ya vamos viendo que la masa cada vez está menos pegajosa y estira mejor. Volvemos a hacer los pliegues y la volvemos a dejar reposando durante otros 20 minutos más. Después del tercer pliegue ya podemos observar burbujas de aire, esto significa que está fermentando. Hacemos un último pliegue y la añadimos en una bandeja bien aceitada con los pliegues hacia abajo. Y ya solo nos queda taparla bien con film transparente, ponerle un paño por encima y a la nevera durante 20-24 horas. Mañana terminaremos de hacer la focaccia y la horneamos.